Es que, ¿cómo no queréis que me tiltee, chavales? ¿Cómo no queréis que me tiltee, tío? ¿Cómo no queréis que me tiltees? Es que es para tiltearse, tío Aguanta, por favor Aguanta un poquito Es que eres un inútil, bro Es que eres un inútil, bro Es que eres muy malo O sea, tienes que aguantar O sea, tienes que esperar a que yo vuelva Y no hacer un chavage en el puto mitad de campo, tío Se tira en mitad del campo, tío Si vete, ¿por qué? Madre mía, tío Un robo, tío Vaya comida de mi compañero Tú, ¿qué cojones está pasando, tío? Pero como se la come, tío Antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo Estos últimos días, estos últimos vídeos Creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros, por favor, si os podéis suscribir Que es totalmente gratis, activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores Antes de que termine el mes de enero Es una cosa que me encantaría Y bueno, si os gusta mi contenido Y lo estáis consumiendo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que hay más de un 58% De gente que ve mis vídeos y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís Como he comentado Así que disfrutad del vídeo Equipo nuevo de YouTube Hoy tenemos un nuevo vídeo Un nuevo episodio De la serie de ganando con todos los coches En Super Sonic Legend Episodio número 5, si no me equivoco Y el coche que habéis elegido esta vez es Habéis elegido el Dodge Charger Este coche es el de, bueno, el de Fast and Furious El que iba con el pack de Andy Sam Skyline Y bueno, vamos a decir que hay dos coches El Dodge Charger y el Dodge Charger Así que lo que he pensado es jugar dos partidas Con el Dodge Charger Que es este que estáis viendo en pantalla Y después vamos a jugar con el Vamos a jugar con el Dodge Charger La última partida Que bueno, forma parte del coche de Toretto En otra película Así que yo creo que es conveniente Pues jugar con los dos Así que vamos a por la primera partida Tercera partida, chavales Vosotros o las dos primeras no las habréis visto Quizá esta tampoco Vete a todos a ver Pero ¿Qué deciros? La verdad En la primera me ha tocado un tío que era muy malo En la segunda me ha tocado contra el Torres Me ha ganado La verdad que yo podía haber jugado mejor ese partido Pero bueno Espero no olvidarme de nada Pero ¿Qué decir de ese coche? A ver Si no sabéis Hitbox Dominus Un segundito Si quiero soltar La primera partida es la más difícil Os lo juro Porque es la que tienes que explicar las cosas Y como la he explicado varias veces No quiero que se me olvide nada Pero claro Cuando la he explicado varias veces Pues dices Hostia Pero eso ya lo he contado Pero en verdad vosotros no lo habéis visto Porque he perdido la partida Entonces claro Hitbox Dominus Y diréis Pues parece un poquito más largo Pues si Es más largo Lo que pasa es que En este coche Hay mucha Hitbox Fantasma Creo que no dais Charger también No estoy seguro Creo que no dais Charger también Que jugaremos una partida con No dais Charger No, fuck No podía matar Al menos yo voy a defender Y estaréis viendo ahora mismo Eso no llevo creo No tengo gusto No No me hago Es que ¿Cómo no queréis que me tiltee chavales? ¿Cómo no queréis que me tiltee tío? ¿Cómo no queréis que me tiltee? Es que es para tiltearse tío Bueno La Charger Dominus Hitbox Con mucha Hitbox Fantasma Habréis visto unas capturas Como el coche ese De donde Básicamente El coche En el suelo vamos Tanto por delante Sobre todo por detrás Pero también por delante Un poquito Y es por eso que Pues Es Hitbox Dominus Pero parece más largo Porque hay parte que esa Hitbox Pues no afecta al gameplay O sea Tú le das con esa parte Y no No tocas el balón Lo he matado Puedes meter si quieres ¿Vale? Entonces Eso se le llama Hitbox Fantasma El Ice Charger La verdad No sé Si tiene tanta Lo voy a comprobar después Cuando gane estas dos partidas Con este coche Pues Cuando vaya a jugar la tercera Lo comprobaré Y también veréis unas capturas Cuando juegue con ese coche Si tiene Hitbox Fantasma Por ahora La verdad Yo no soy nada fan Del Hitbox Dominus Me siento muy mal Con un Hitbox Dominus Pero Bueno Este al menos tiene Las cosas buenas Tiene un Hitbox Dominus Que es Morro largo Fix fuertes Etcétera Etcétera A ver Ven a matar Voy a hacer fake primero por aquí Lo queo por aquí Lo queo por aquí Y pillo patch A ver compañero Yo Es que Eso es una puta mierda Lo que has hecho La verdad Al menos no va a gol Porque ha aguantado Como un máquina Ha intentado ¡Hostias! Esa es buena Para él Otra vez Echadones de mierda Y otra vez Aquí a defender Como un máquina Se la ha comido Voy a petar Voy a petar Voy a ir raso Tenía una misión Tenía una misión No la ha cumplido No pasa nada Todo el mundo comete errores ¿Vale? La liga ese tío Es friso Chichuta viene gol Perfecto Por poco eh Casi mete Un poco más Y casi va al palo La próxima va adentro Yo compío Hostias Que jodienda de toque Que jodienda todo Ah estaba lejos No debería haber metido Peppo Vamos a saltar Este bus me debería aparecer Se la ha ido Lo ha matado Nice Buen bumpeo ahí Buen bumpeo ahí Ahí si me ha gustado Porque he ido a ganar Podría haber metido ahí Del tiro La verdad Pero menos me ha quedado Bumpeado Venga va Tiro aquí Se la gana y gol Le ha leído muy bien ahí Lo pasa Le ha leído un poco lento Pero yo creo que Por el hecho de que Llega haya saltado tan rápido Él se ha cagado un poco ¿Veis? Ha hecho backflip yo creo Por haberme visto saltar tan rápido Y al final le ha leído bien Un poco lento pero bien A ver Me iba a salir en catalán tú A veces es mejor Que me venía a robar el bus Hacer un saltito pese a No llego bro Es que no, no puedo Es que no, no, no No tengo bus bro Es que me están matando Joder A ver es mejor Hacer un salto ahí Sabiendo que quizás No llegas Pero ya Ya pones el miedo En el cuerpo Sabes Hay que jugar mucho Con el mental De negro que también Y ese ha sido Uno de los casos Creo yo Me va a pasar medio bro Iba a hacer el salto Pero digo Si hago el salto Quizás me mata el carca Así que mejor me aguanto Voy a tirarme la peda Hasta luego Mi compañero El empujo De fuerza al backboard Perfecto A 30 segundos Y tocamos la gloria Y así ha explicado Todo lo que tenía que explicar Mátalo La ha matado La ha matado Que no puedo ir ni a por bus Que si yo ahí Mi compañero la falla Esquivado Madre mía Lo que estoy teniendo que hacer Para poder esquivar Y parármela Tío Vamos Joder Vamos Joder Por fin ganó Con este coche Por favor No es peor Que el battle bus Y que el rayo Pero Me cago en Dios Que he decidido ganar Por fin ganó una Coño Vamos Ya ha explicado Todo lo que tenía que explicar Perdón si me ha sonatilteado Pero es que las dos primeras Me han dejado desolado Vamos a por la segunda Coño Vamos Pues vamos a por la Podría ser Cuarta partida ya He ganado una O sea he perdido primero dos He ganado una Y lo anterior Lo he perdido Con un tío que era Top 40 del mundo Contra estos mismos Y bueno Empezamos esta bastante bien La verdad No te voy a engañar Yo ya sabía Que el que me había tocado Pese a ser top 40 Es un puto inútil Porque lo conozco Es un jugador árabe Y este Tiene más o menos Los mismos puntos que el otro Pero este tiene pinta que Ya solo con el primer gol Que malo no es Controla un poco Estoy jodido Lo han matado Está bien Voy a ir de espaldas A ver si te voy a pillar Y el culo La verdad Lo voy a haber dejado quizás A ver Me pongo medio Ahora llegamos El momento de brillar Pues la verdad es que no No te voy a engañar Si no gano Las dos seguidas que quedan Es decir Esta y la del The dice charger Prácticamente va a ser Bueno prácticamente no Es mi peor resultado Con el coche O sea el que más me costó Fue el battle bus Que tardé Seis partidas Es decir perdí tres Y gané tres Y por ahora voy aquí Uno tres Y aún tengo que ganar dos más Tengo que me hacer un poco Tú Así que es verdad Que ahora pues estoy Mucho más alto de puntos Y es más difícil Ganar con un coche Que no se cene O octane ¿Sabes? Pero Pensaba que iba a gol A ver Aguanta bien Perfecto A ver Definitivamente este compañero Mejor que el anterior La verdad Así que vamos a ver Voy a hacer fake No voy a tocar Es mejor Voy a tocar Y se va a regalar El carca ¿Veis? Eso es Saber dónde va a ir El rival Y dónde está tu compañero Si yo ahí la toco La tiro a la esquina Y era para carca gratis Y la podía dar Yo me podía dar perfectamente Tenía 30 de boost ¿Y qué he dicho? La dejo Y mi compañero tiene uno para uno O sea Y tiene el balónel Mi compañero pues ha hecho uno para uno La verdad A ver Robo el boost al menos No tiene boost Llega Se ha quedado atrás mi compañero Me ha robado el boost Está bien Muy buen boom Que hay diferencia compañero Y tiene los mismos puntos Que el de antes Que me ha tocado Era muy malo Y este tío Este tío sí Este tío tiene esos puntos Y juega bien Ah que es español Pero este tío ¿Qué haces con ese coche? ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño es este tío? Es Atomic Es Samu Es Samu ¿En serio? ¿Veis? Claro Es que es Samu Es mi chaval 2.080 tiene Claro Ha marcado Me cago de puta Buenísima Si no me esperaba Que fuera Samu Me han follado Aguanta Samuel Qué buena Ese toque no es muy bueno La verdad Pero era eso O venderte La verdad ¿A gol? My bad La verdad es que te has liado Venga va No puedo perder Por favor No más Esa es buena Eso cold No 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 ha chutado Me ha hecho carca Tú A ver si lo puedo matar No lo puedo matar Gracias a Dios ¿Te he hecho fake? Qué pena tío Ahí me ha jodido Era open mío Tú La había metido Impulseado Supongo Ah me la ha parado Lo he empujado al menos Lo del otro No puedo tirarme ahí Oh Vaya pardón Me acabo de hacer tú Confío en él Va a seguir el carca Al menos robo el boost No No robo el boost Voy para atrás entonces El de en medio Le aparece al Samu Lo que pasa es que no lo ha visto También está bien ese challenge Madre mía ¿Cómo se ha jugado? ¿Qué edad haces? Yo confío ciegamente ¡Entra por favor! Vamos Han hecho David Commit Coño Qué bien Vamos coño Vengala ¿Cómo me rentaría ya ganar esta? Por favor No quiero que esto se convierta En el peor coche Por ahora Aunque bueno No sería del todo Objetivo eso Porque realmente Con el bate bus Juego contra gente Que era más fácil de ganar Aquí no Aquí estoy contra Dos top 100 mundiales Todo el rato ¿Qué es el Samu? No tiene que dar Muy bien La toco y ya está No puedo hacer otra cosa Estoy cerísimo Está 1v1 el Samu No tiene boost supongo ¿No? No, no tiene La va a tocar Para la derecha Vamos a aguantar Se la gano La toco para atrás Y confío en Samuel Nada, es difícil Bueno ¿Dónde está David? No lo puedo matar A ver, para atrás Mejor Ya está Ya hemos ganado ¿No? Luego de diferencia Para que veáis la diferencia Del tío Bueno, vosotros no lo habéis visto Pero la diferencia Entre Samu Que tiene estos puntos Y el compañero Que tenía dos mimos de antes Que me ha tirado más grande Una diferencia Bien mal de nivel Así que Vamos con el Ice Charger Dos Chargers Finiquitado Vamos a jugar una más Con el Ice Charger Pues para Para no hacer el feo a ese coche Última partida Con el Ice Charger Y me toca Contra mi compañero De equipo de ASA Espectacular Vale, a ver También Hitbox Dominus Aunque parece mucho más ancho Sobre todo por las ruedas Pero bueno ¿Qué puedo decir de ese coche? Yo creo Luego lo comprobaré Quizás lo estaréis viendo En capturas ahora Pero Creo que no Porque no lo he podido comprobar Venga, vaya block Te acabo de pegar Pero Creo que el Ice Charger Tiene menos Hitbox Fantasma La verdad Como he dicho antes El Hitbox Fantasma Es Parte del coche que se ve Pero no afecta O sea El coche no va a tocar el balón Con esa parte El otro tenía mucho más Este tiene Pero creo que no tanto La verdad Y ya De por sí Porque como estoy sintiéndolo Siento mejor este Que el de antes La verdad Para mí el Ice Charger Por ahora va El tercer peor O sea, el del medio Vamos Y este yo le pondría Un pasito por encima No te voy a engañar ¿Voy a? No Se ha comido el boost La 1v1 No va a hacerla Ir a hacer un 50 seguro La verdad He ido por boost Vaya huevos El DASA tú ¿Me dejas ir? Ahí no tenía mucho sentido Lo que ha hecho Mi compañero Pero bueno Y este boost Y voy yo Hostias Que toque de mierda Pido perdón Me la paro La puede tocar La verdad es que no me esperaba eso Ha sido my bad Debería haberme esperado Menos mal Que da el bloquea bien Porque se me ha encargado Mi compañero Lo que pasa es que yo ahora No tengo boost Que mi compañero Me tape a Pepo ahí Es jodiendo Es la verdad No te voy a engañar Esperemos que llegue Y no te maten Porque no me ha dado tiempo A ir a por boost Porque ha metido el Pepo Lo siento Pero tú te vas a poner De atrás Y yo voy a aguantar un poco Voy a jugar un poco No puedo aguantar Si me viene un Pepo La doble que da menos Pido este boost Y me pongo contigo Tiene free shot De hecho Qué parada Hay muy buen fake ahí Tomato y gol No, de hecho Ahí lo he hecho He dado cátedra De gameplay La verdad Sé que se me va a tirar Le hago fake Aguanto el 50 La tiro por arriba Y al dribbling BAM de manual Vamos O sea, he dado cátedra A bloqueamos esta Y 1v1 He fallado el boost El throw out Porque eso debería haber sido gold De hecho Ver que me he tirado La verdad Podríamos haber metido El tercero Si no iba a fallar el boost Perfect Me he tirado ahora No se me tira el gasa Así que de esfuerzo Free shot La verdad es que Estos dos nos están Entendiendo una mierda No te voy a engañar Se han dado bien de raro Nos están dejando mucho espacio Así que Me sirve Pues ya estaría Pues ya estaría Ah Hemos acabado ya Con el Dodge Charger Y el Ice Charger La verdad Jugaría más Pero no me da tiempo Porque si no Hoy no vais a tener vídeo ¿Qué decir de estos dos coches? Bueno El Dodge Charger Para mí El tercer peor Es decir Lo pondría Que es el quinto episodio Pues sexta posición Porque este va a ir Por un pasito por encima No sexta posición No al contrario Cuarta posición Y este lo pondría Pues tercero Por debajo Del Scarab Y del Batmobile La verdad Tiene bastante Hitbox fantasma El Dodge Charger Este Lo voy a comprobar ahora Si os fijáis De culo ¿Veis que se hunde El coche al suelo? De culo Tiene mucha Hitbox fantasma También este Mirad que cantidad De Hitbox tiene Mirad hasta donde se hunde Prácticamente la mitad De los tubos O sea Toda parte De atrás No afecta nada El gameplay De la parte delante Si que no parece tanto A ver La parte delante También se hunde bastante Fijaros Toda parte del morro Eso es Hitbox fantasma A par que Si no me equivoco La parte de las ruedas También Porque sobresalen demasiado No La parte de las ruedas Está bastante aceptable Pues dicho esto Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por el apoyo Que estáis dando a la serie Bueno Yo recomendación ya Para que dejéis en los comentarios El Skyline Yo creo que a Toca Si hemos hecho el Dodge Charger Y el Ice Charger Pues toca Terminar las agafas tan furios Y usar el Wall del cohete O el Nissan Skyline Y poquito más que añadir Date like Suscribiros Y nos vemos en la próxima A ver si llegamos a 30.000 antes de Febrero Estaría bien ¿no? Estaría bien